Hola, buenos días a todos. Soy Nair de ParaInmigrantes.info y vamos a pasar a resolver una cuestión bastante demandada entre nuestros seguidores. En concreto, ¿cómo puedo obtener la nacionalidad española por matrimonio? Para evitar cualquier tipo de dudas o confusiones vamos a pasar a explicar un poquito este procedimiento. Más que nada la confusión surge en base a que muchísimos ordenamientos jurídicos, muchos estados contemplan en su propia normativa la posibilidad, digamos, una forma de adquirir la nacionalidad a través del matrimonio con cualquiera de sus ciudadanos, cualquiera de sus nacionales. Es como un procedimiento específico de adquisición de nacionalidad. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico, es decir, aquí en España, no está contemplada esta posibilidad. Es decir, no existe un procedimiento de adquisición de nacionalidad por matrimonio y esto es lo que puede causar mucha confusión. El procedimiento realmente es la nacionalidad española por residencia. Es simplemente el mismo. La única diferencia son los respecto a los plazos de residencia legal. Es decir, como ya sabemos, el plazo general es de 10 años de residencia legal en España, lo que nos permitiría posteriormente solicitar nuestra nacionalidad española. Obviamente, siempre que acreditemos el cumplimiento del resto de los requisitos. Estos plazos de residencia legal de 10 años se puede reducir a 5 en el caso de refugiados. Dos años en el caso de ciudadanos iberoamericanos, ciudadanos de Andorra, Filipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial o en el caso de los cefardíes. Pero al mismo tiempo, nuestro Código Civil contempla, en el artículo 22, unos supuestos en los cuales el extranjero podría solicitar la nacionalidad española por residencia simplemente acreditando un año de residencia legal. Y uno de estos supuestos es el llevar casado, al menos el llevar al menos un año de matrimonio con un ciudadano español. Es decir, el procedimiento es exactamente el mismo, tarda al mismo tiempo. Es un procedimiento de nacionalidad española por residencia. La única diferencia es que si llevásemos un año de matrimonio con español, en vez de aplicarse el plazo de residencia legal, que se nos aplicaría en base a nuestra propia nacionalidad de origen, se nos vería reducido el plazo a un año. Pongamos un ejemplo. Un ciudadano de Marruecos que se casa con un español. A un ciudadano marroquí, por regla general, se le exigen 10 años de residencia legal en España. ¿Qué ocurre si llevase un año de matrimonio con español? En vez de cumplir los 10 años de residencia legal, le bastaría simplemente un año de residencia legal para poder solicitar la nacionalidad española. Pero repito, no existe un procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por matrimonio, sino que es exactamente el mismo, simplemente con la reducción del plazo.